En Las Vegas, capital del entretenimiento del mundo, nos encontramos con un espectáculo muy chido y chévere en el que participan más de 80 artistas, entre ellos latinos, llamado Le Reuve o El Sueño. El show es súper, súper extremo, es la palabra. Hay high dives, hay caídas desde el techo del teatro, buzos, como hay sincronadoras, como hay bailarines, como hay un poco de todo. Lo que hace diferente a Le Reuve es el escenario, que como por arte de magia se convierte en una espectacular piscina. Convierten lo que es el escenario, lo que es donde estamos en pies secos, en simplemente una piscina. Se trabaja subiendo, bajando, con presiones de agua. 1.1 millón de galones de agua son utilizados para llenar esta piscina que ven aquí, para este espectacular show acuático. ¿Cuántos buzos hay? Hay alrededor de 30 buzos. Ellos se rotan todo el día, porque tienen que venir unos más temprano para preparar el set del show. Entonces, están los que trabajan durante el show, por ejemplo, los que ayudan debajo del agua a los performers. Continuando con el tour detrás de bastidores, allí vimos cómo retocan los zapatos antes de cada presentación. Y observamos pelucas especiales que utilizan tanto las nadadoras como las acróbatas. Este es el área de los vestuarios. ¿Y cuánto duran estos vestuarios? Muchos duran casi dos semanas. El agua los arruina, por eso tenemos un equipo que trabaja todos los días. Hay un número con las faldas rojas, que ese es el que creamos desde hace mucho tiempo, al principio del todo. Ese es el que más me fascina. El tango y el paso doble también tienen un espacio en esta muestra artística, así como románticas historias. Contamos la historia de la soñadora. Ella se encuentra en una situación donde no sabe si quedarse con su verdadero amor o dejarlo ir. En este recorrido llegamos al cuarto de ensayo. Aquí tenemos a mi equipo de bailarines de Ballroom ensayando, pero cuando no se está ensayando baile, como pueden ver, están los equipos de... Para los acróbatas. El arnés lo usamos para, bueno, uno es la seguridad, para que no, ¿sabes? No tengas ningún accidente. Contamos con un equipo de especialistas que nos ayudan a que todo sea bien, muy, muy bien, seguro. Y bueno, lo usamos para hacer los actos aéreos. Imponentes efectos especiales forman parte de esta presentación en la que se incluyen fuego, lluvia y nieve, entre otros. Bueno, amigos, no se olviden, si visitan Las Vegas, este es un espectáculo que no se pueden perder. Es un sueño hecho realidad.